¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un nuevo videíto, más bien el primer vídeo del canal y vamos a hablar de Acer EO. ¿Qué es Acer EO? Pues simplemente es un juego en el que tengo que elegir entre vivir o morir. Y lo primero de todo, una suscripción al año no hace daño. Y no olvidaros de darle a la campanita. Vale gente, la primera, ¿qué prefieres? ¿Mata a un amado delfín frente a miles de niños? Ojalá. ¿O mata a un unicornio frente a miles de niños? Vale, al fin y al cabo es arruinarle la infancia a un menor. Puede ser delito, matar a un delfín, pero un unicornio también puede ser delito porque a lo mejor es el único que existe. ¿Qué prefiero? Pues si veo un unicornio y encima lo mato, dos por uno. Así que, ¿qué preferiría? ¿Saber leer o saber escribir? Si no sé escribir, al menos puedo entender lo que han escrito, ¿sabes? Pero si no sé leer, ¿cómo lo escribo? Porque a lo mejor en mi mente puedo saber, pero lo puedo escribir y me dicen Oye, ¿qué ponen aquí? No hay puta idea. Yo elegiría no saber escribir. Porque al fin y al cabo, en una situación de la vida normal, si no sabe escribir, es verdad que los exámenes, los estudios, quedas de cateto. Pero en la vida cotidiana, pasa a un restaurante, pasa a algún sitio, es mejor saber leer, la verdad. Es un genio, es un genio, es un genio, es un genio, es un genio. Y la gente, la gente, la gente es lista. Tenemos esperanza. Hay esperanza, no me voy a ir a la gente. Hay esperanza. Y aquí tengo otra. ¿Qué prefieres? Madre mía, qué pedazo de gallo. Ser ciego y no tener brazos o ser sordo y no tener piernas. A ver. Las dos, las dos están mal. Las dos están muy mal. O sea, ser ciego y no tener brazos, ¿cómo coger el bastón? Pero ser sordo y no tener piernas, dentro de lo que cabe, puedes salir, ¿sabes? Puedes salir. Puedes ir en silla de ruedas, pero puedes salir. Porque si eres ciego y no tienes brazos, ¿cómo coger el bastón de ciego? Me quedo sin piernas. Prefiero quedarme sin piernas. Y la gente, la gente sabe. La gente sabe. 80%, Dios mío. O sea, el 85% de las personas no quiere tener piernas. Vete, muchacho. El lugar espera por ti. No siento mis piernas. Ser enano o ser un leproso. O sea, más o menos la gente lo compara por lo mismo, ¿sabes? Hostia, soy enano. Bueno, al menos aquel es leproso. Quería, la verdad, ser enano. No te lo voy a negar, porque no quiero tener la lepra, ¿sabes? Tocar la guitarra y que se me caiga un dedo. Yo estaba esperando que me pusiera de comer y no me ha puesto todavía. ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí, 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 sí. Que me quedo cinco meses. Bueno. ¿Quiere ser capaz de hablar y vivir una vez o solo ser capaz de maullar y vivir nueve vidas? Yo al azul le veo doble beneficio. O sea, maullas y encima viven nueve veces. A ver, que seguro que alguno de vosotros dice, no tengo ganas de vivir. Vale, no pasa nada, no pasa nada. No puedes tener ganas de vivir, es verdad. Te puedes matar nueve veces y se acabó. Pero maullas. Ojo, maullas. Yo, la verdad, que le veo muy stones. Y la gente me ha fallado. O sea, la gente quiere vivir una vez y hablar normal. Tío, que puedes maullar. O sea, puedes maullar. ¿Qué prefieres? ¿Ser conocido como un sexista o ser conocido como un racista? Mira, yo si te digo la verdad, con ser conocido me basta. Pues... Hostia, hostia. ¿Ser racista? O sea, todo el mundo diciendo, mira, un racista. Pero es racista. ¿O ser conocido como el sexista? O sea, prefiero como racista, la verdad. La verdad. Más o menos la gente también prefiere ser racista. ¿Qué prefiere? ¿Muere ahora mismo o ser inmortal? Vale, aquí es el punto en tu vida en el cual dices, me quiero morir. Voy a elegir rojo y a tomar por culo. ¡Se ha matado Paco! Se acabó. Adiós. O ser inmortal de, hostia, tengo miedo de morirme, ¿sabes? O sea, a lo mejor me muero mañana. Pero como soy inmortal, no me muero. Bueno, ahora mismo vamos a ver si la gente se quiere morir o quiere estar viva. Yo ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo preferiría ser inmortal. ¿Vale? Ahora mismo tengo ganas de vivir. A lo mejor dentro de dos meses veo que no tengo suscriptores. Que no suscribís y no le dais a la campanita. ¡Oñita! Y me quiero morir, ¿vale? Pero ahora mismo quiero ser inmortal. Y la gente tiene ganas de vivir. Hay un 18% que a lo mejor se ha matado, pero un 82 sigue vivo. ¿Prefieres que un zombie te coma el cerebro o que un vampiro te chupe la sangre? Yo prefiero que me la chupe. Pues eso, chas, que yo prefiero que me la chupe. Y, madre mía, al 88% prefiere que se la chupen. ¿Prefieres vivir dentro de un huevo o vivir dentro de un papel higiénico? Mira, yo la verdad, yo qué sé. Yo nunca he visto eso como un hogar. Pero si tuviera que elegir vivir dentro de un huevo o vivir dentro del rollo de papel, pues el rollo de papel parece un poquito más grande, ¿sabes? Más o menos que está igual. Es que nadie sabe dónde vivir. Si en un huevo o en un rollo de papel, la verdad. ¿Prefieres? En resumen, excitarse salvajemente en los anuncios de coche. ¡Uff! ¡Uno percorsa! ¿O reírse sin control con los comerciarios de seguro? Yo prefiero los rojos, la verdad. Así estás tranquilo. O sea, de repente va al cine, sale un anuncio de... Opel Corsa Swing. Opel Corsa Swing. La juventud corre por sus venas. Opel Corsa Ingeniería Alemana a tu alcance. Opel Corsa y... Por lo que veo, la gente no se quiere excitar con un coche. Y tú mírate, de repente está... A ver, ojo, ojo. Que si me enseñe un anuncio de Lamborghini, a lo mejor me pasa sin estar en el rojo ya. ¿Qué prefieres? Esta es buena. Termina cada oración con en la cama. O sea, rollo... Hoy vamos a cenar en la cama. Eso más o menos. Se queda bien. Pero imagínate, de repente... Disculpa, profesora. ¿El examen lo podemos hacer en la cama? Así que... Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. O comienza cada oración con... Te dejaré terminar. Te dejaré terminar... No, ese no queda tan bien. Yo prefiero la roja, la verdad. Y la mayoría de la gente también prefiere la roja. Vamos bien, vamos. ¿Qué prefiere? Haz que tu vida sea narrada por James Earl. O haz que tu vida sea narrada por el mítico Morgan Freeman. Yo literalmente me decanto por la... Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. ¿El 100%? I'm a scapman. ¿El 100%? ¿El nymphar mostaza o comer una cucharada de canela? Nunca he probado ninguna de las dos. Pero siempre que me he visto un vídeo, la de la cuchara de canela la han pasado mal. Pero la mostaza... No sé a qué nivel puede llegar a afectarte. Yo tiraría por canela. Yo tiraría por canela, la verdad. Sí, la mayoría de gente tira por canela. 78%. Raquetazo. ¡No! ¡Derruta! Hasta aquí el vídeo de hoy, gente. No olvidéis suscribiros. Dejadme los comentarios si queréis una segunda parte. Y lo más importante... La campanita. ¡Jomor esos ojos! No olvidéis aquí el vídeo de la semana. ¡¡¡Chau! Gracias.